Que bueno que hoy no te extraño porque vos estás acá Tus pupilas, nena, dan ganas de remar Y que bueno que las cosas que se dicen al pasar Son todas cosas que van a pasar Parapapara, papapapapa, para papapara Parapapara, papapapa, para papapara Y si el sol está nublado o despejado me da exactamente igual Eutein, coco, loco, vianana Hoy el sol está pelando, acariciando y creo que es un buen momento Es hora de saltar al mar Parapapapa, papapapa, para papapapa Parapapapapa, papapapa, para papapapa Parapapapapa, papapapa, para papapapa Parapapapapa, papapapa, para papapapa Papá, 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 papá.